Buenas tardes, soy Isabel Estrián Durán López de Gran Sexto y hoy les presento energía luminosa a través de una papa. Los materiales que necesitamos son sal, una papa, una cuchara, un cuchillo, pasta dental, dos troces de alambre de cobre de 15 centímetros y palillos de la papa. Seguimos con el procedimiento y tenemos que cortarla, tenemos que hacerle un huequito y quitarle un pedazo de la papa. Después de que lo hacemos, tenemos que hacerle que así y tenemos que hacerle dos huequitos a la papa, dos huequitos a la otra papa, perdón, y con los palitos de hielos. Después tenemos que echar acá, adentro de la papa, un crema dental y tenemos que echarle también una cucharadita de sal. Después tenemos que revolverla y después tenemos a la papa. A la papa. ¡Gracias!